Amigos y amigas, que tengas excelente tarde, no vas a creer lo que pasó en la Cámara de Diputados. Un paniaguado casi sale llorando de la Cámara de Diputados por tremenda madrina que la acomoda Fernández Noroña a este pelonchón del PAN que estamos viendo en pantalla, porque Jorge Arturo Espadas del PAN empieza a lanzarse en contra del presidente López Obrador por la gira que tuvo en Centroamérica el presidente de México y este pelonchón está diciendo que la gira que tuvo AMLO en Centroamérica debería de llamarse Candil de la Calle y Oscuridad de tu Casa. Así lo está diciendo pues este panista porque empieza a alucinar, pareciera que está enloqueciendo porque se empieza a lanzar en contra de la Cuarta Transformación y en contra de la jefa de gobierno por el accidente que hubo de la línea 12. Dice, esos temas que estamos debatiendo no son importantes como de lo de la línea 12. Vamos a recordarle un poquito a este señor que ya salieron diputados y senadores de Morena, donde ya le cerraron el hocico con hechos que sí se le está ayudando a los familiares de las víctimas fallecidas de la línea 12. Vamos a ver amigos, vamos a ver la participación de Fernández Noroña y el diputado Jorge Arturo. Pero antes, antes de poner los videos los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con esta información. Vamos a ver vamos a escucharlo a este panista. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Hoy estamos aquí debatiendo no los temas que le interesan a México. Hoy estamos en una agenda política cuyo tema impone la mayoría, el oficialismo, que se niega a debatir, por ejemplo, del criminal hecho que representa la línea 12 del metro. Que se niega a debatir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, debe estar fuera del gobierno para que se revise este criminal proceso y se haga justicia a las personas que perdieron la vida y a sus familias. Hoy no estamos aquí, hoy no quieren debatir eso. Hoy no quieren debatir el riesgo que representa para este país que la delincuencia organizada se inmiscuya en las campañas. Y ahí está el caso de Tamaulipas donde el candidato de Morena tiene señalamientos no de nosotros, sino muchos señalamientos de medios de comunicación nacionales e internacionales en el sentido de que su campaña puede estar financiada con recursos de la delincuencia organizada. Eso deberíamos estar debatiendo el día de hoy o debatiendo el riesgo que representa el capricho del aeropuerto Felipe Ángeles y la extorsión que se hace desde el gobierno federal para que las líneas aéreas estén obligadas a utilizar ese aeropuerto que nadie quiere utilizar. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo hoy. Pero el oficialismo no quiso. Ellos quieren debatir una gira que se hizo por Centroamérica, una gira que como bien expuso el diputado que me antecedió en esta tribuna, debiera llamarse la gira Candil de la calle Obscuridad de tu casa. Una gira donde el gobierno federal trae médicos cubanos, personal médico cubano, hermanas y hermanos cubanos que no tenemos certeza de su formación, pero que además les da un sueldo aparentemente a ellos de ocho, más de ocho veces lo que se le paga a las doctoras y doctores de México. Ocho veces más. Pero que no lo reciben las hermanas y hermanos cubanos. Lo recibe su gobierno fascista, dictador y violador de derechos humanos. Estamos financiando la violación de derechos humanos en Cuba con el recurso, con el dinero de las y los mexicanos. Eso es lo que está haciendo López Obrador. Eso es lo que está haciendo. Y hablamos del programa Sembrando Vida. ¿Y qué hace el gobierno federal y su presidente? ¿Qué hace Morena y sus aliados? Agarrar el dinero de las mexicanas y mexicanos que trabajamos aquí, que pagamos nuestros impuestos aquí e irlo a regalar a otros países para lavarse la cara. Para lavarse la cara porque este gobierno federal, como es público, se agachó frente al gobierno norteamericano y obedeció a las instrucciones de ser la policía fronteriza del vecino país del norte. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pusimos a nuestra Guardia Nacional a cuidar la frontera de México por instrucciones de Estados Unidos. Eso es lo que hizo López Obrador. Se doblegó totalmente ante el gobierno norteamericano. Eso es lo que hizo el presidente. Y ahora va y pretende lavarse la cara con estos programas de apoyo a los países centroamericanos. Hablemos de los afiliados, de los afiliados al IMSS. Presidente, creo que yo no me acuerdo. El IMSS es una institución quebrada en México. Permítame, diputado Espadas. Bueno amigos, pues esta fue la intervención de Jorge Arturo Espadas, del PAN. Pues ahora vamos a ver la intervención de Fernández Noroña, cómo puso en la lona a este panista. Gracias, senador presidente. Voy a ilustrar a la oposición. Dice el PRI que fue hace 15 días la gira del compañero presidente. Se les hace eterno el tiempo de nuestro gobierno, pero acaba de ser el fin de semana. Segundo, plantea que estamos queriendo ser el hermano mayor. No, invito que lean las declaraciones del compañero presidente que hace una propuesta que habrá que valorar y discutir la integración de toda América con Estados Unidos y Canadá. Lo dijo desde el aniversario del natalicio de Simón Bolívar y lo reiteró en esta gira, planteando que China va a tener más del 50% del mercado mundial en 2050 y planteando que Estados Unidos puede tener entre el 4 y el 10 y que siendo una potencia mundial pondría en riesgo la estabilidad de la humanidad. Así es que es falso que estemos renunciando a una visión de estadista y que estemos queriendo ser hermanos mayores de nadie. Por otro lado, les comunico que el presidente Bolivia y el presidente de Argentina han anunciado que no irán a la cumbre de las Américas si vetan a cualquier país hermano, lo cual celebro porque ratifica la posición de principios correcta, comprometida del compañero presidente López Obrador. Los pañaguados vienen a decir aquí que se gastó, no sé cuánto, 145 mil dijo, pues tienen que probarlo, tienen que demostrar lo que están diciendo. De personal, aquí tengo la respuesta que dio el Instituto de Transparencia y estás mintiendo. Entonces, vienen a decir aquí mentiras, mentiras, mentiroso y pañaguado, por más que grites mentiroso y pañaguado y traidor a la patria porque tu partido votó en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Aquí puedes gritar, está interrumpiendo, senadora presidenta. Por favor, por favor, senador. Si paran el tiempo, si paran el tiempo. Adelante, por favor. Continúe, señor orador. Yo sé que a los mentirosos y a los traidores al pueblo y a los canallas y a los que viven del pueblo y traicionan al pueblo les irrita que les digamos su verdad, pero se las decimos porque es así. Y tiene que probar que el personal... Van a Cuba los pañaguados al turismo sexual porque piensan que solo hay ron, playas y sexo. Pero no. Cuba es un país hermosísimo, turísticamente muy importante y tiene personal sanitario de los más destacados del mundo. Muchísima gente va a esos lugares y sus médicos... Diputado Atanasio tiene una pregunta. Sus médicos. Perdón. El diputado Atanasio tiene una pregunta. Con mucho gusto. Pero sigue corriendo mi tiempo otra vez. Adelante, por favor. Micrófono, por favor, con el diputado Atanasio. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Diputado Gerardo Fernández, Noronha. Sí, acepta la pregunta. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es su opinión de traer médicos cubanos a las zonas más pobres del estado de Guerrero? Sí, qué bueno que me preguntas eso porque los pañaguados... Yo soy de Morena. Vino por parte de Morena. Estoy en la fracción de Morena, elegido por Morena, porque estoy usando el tiempo del PT. ¿Qué? Vino en la integración de Morena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paren, por favor, el reloj. Viene integrando el grupo parlamentario de Morena en esta ocasión el señor diputado Gerardo Fernández Noronha. Adelante, diputado. ¿Ya puedo contestar, senadora presidenta? Es que están muy inquietos los pañaguados. Dice un pañaguado que sabe dividir, que dividió el presupuesto del personal sanitario que vino. Yo sé que saben dividir, es lo único que saben. Pero no saben que el personal sanitario de Cuba es de los más calificados del mundo. No saben que tienen una formación social de excelencia, que no vienen a hacer negocio. No saben que los médicos y el personal sanitario de nuestro país, a pesar de que el compañero presidente ofreció 20% de aumento salarial en las zonas rurales, no están llegando a las zonas más pobres de Guerrero. Y esa es la razón de por qué el compañero presidente acaba de hacer este acuerdo con Cuba. Pero es muy sencillo. Si los pañaguados llevan médicos y personal sanitario que vaya a la zona más pobre de Guerrero, resolvemos el problema y no necesitaremos ningún convenio con Cuba. Es tan sencillo como eso. Que dejen de mentir, que dejen de usar la hipocresía y que dejen de intrigar y de generar la xenofobia contra brigadas internacionales que han acreditado en su correr por el mundo su compromiso con la salud de la humanidad y su servicio. Y les resulta inconcebible, inconcebible a los pañaguados que personal sanitario pueda venir a trabajar y a servir a otro pueblo y que esos recursos vayan al pueblo cubano. Eso les parece incomprensible y les parece trata de personas. Ellos que sólo saben lucrar, que como lo dijo mi compañero FEMAD en la Cámara de Diputados, donde se lee la patria es primero, los pañaguados leen la patria es dinero. Gracias, diputado. Y por eso solamente pueden estar pensando en el lucro y no en el servicio a los pueblos. Gracias. Solicitaron dos preguntas, diputado. Una. Pero son diferentes partidos. ¿Qué dicen? Pero, dígame, 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 por favor. Pero yo estaría de acuerdo. Gracias, presidente. Es para una moción de orden. Sin reclamar que se le haya otorgado el tiempo de la pregunta al diputado que la formuló y al diputado que la respondió, sí quiero señalar dos cosas. Además, yo pertenezco al grupo parlamentario del PAN, como el diputado que está en el uso de la voz, pertenece al grupo parlamentario del PT, independientemente de que aquí llegue propuesto por Morena. La conformación y la integración de los grupos parlamentarios se modifica en la Cámara con un aviso a la mesa directiva. Y este aviso no se ha dado para que el diputado que está en el uso de la tribuna se sustraiga del grupo parlamentario del PT y ahora pertenezca al grupo parlamentario de Morena. Como primer punto. Y segundo punto, señora presidenta. A ver, nada más déjeme contestarle, por favor, porque es para mí. Efectivamente se dio el aviso de que venía integrando Morena. Lo que yo estoy refiriendo es que no ha abandonado al grupo parlamentario del PT, según tengo entendido y puedo estar equivocado. Es un asunto interno de la Cámara. Aquí a la Comisión Permanente llegó con la composición del grupo parlamentario de Morena. Ok, el señor en la Cámara de Diputados integra el grupo parlamentario del PT y entonces con su respuesta amable, presidenta, yo le rogaría que revise con servicios parlamentarios la lista de oradores, porque en la lista aparece como diputado del PT. Aquí está expuesta por si lo quiere revisar y corrijan para evitar confusiones. Muchas gracias. Pero no en la integración que nos dio a conocer la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Que corrijan y finalice, por favor. Por favor, que finalice. Pues el problema es que ya en mi tiempo restante, pues me están obligando a hacer aclaraciones adicionales. El compañero estuvo en la votación de la permanente y me eligió la fracción de Morena. También la del PT tiene una pregunta. Como parte del grupo de Morena. Y además, además de eso, es que me siguen interrumpiendo. Es que también la diputada del PES también tiene otra pregunta. Que paren mi reloj, ya no sé ni en qué vamos. Pues yo tampoco. Adelante a la diputada del PES. Bueno amigos, si les gustó este video, compártanlo con las personas que conozcanlo. Regálenos un like para que le lleguemos a más personas con esta información. Nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Bye.